Tu mañana Bye Cachicha José Suriel que dice buenos días Rosa Montes de Oca dice hola buenos días Salud, vida, paz y bien, verdad, justicia, amor y bondad Dice Pedro Hilario Reyes, buen día Agustín Concepción dice hola buenos días También nos saluda Jesús Correa Que pregunta por el dinero de las AFP Agustín Concepción dice Jesús Contreras, mi hermano Ese dinero de los trabajadores que ha hecho su plan de pensiones Bueno esas son algunas de las personas que tenemos ahí activa en Youtube Un saludo para ellos que están en sintonía Bueno en el caso de Facebook Hay mucha gente activa pero yo estoy teniendo inconveniente aquí para entrar De todos modos nos toca en este bloque señores Ustedes vieron todos esos titulares que vimos en detalle Bueno que vimos en titulares en el pasado bloque Vamos a hacer algunos comentarios al respecto Y en esta ocasión me gustaría comenzar hablando justamente de la reacción de Donald Trump Frente a la OMS como organismo responsable Del trazado de una política mundial con relación a la salud Y eso de recortar los fondos Obedece a lo mismo que obedece una posible guerra Que podría tener lugar en el Caribe próximamente Miren, Estados Unidos tradicionalmente Para ganar unas elecciones Siempre ha hecho que el presidente que se quiere reelegir Termine entrándose en un conflicto bélico Y normalmente ese país no vota en contra de quien está en ese momento Defendiéndolo frente a una guerra Por eso se supone que esa ofensiva que se quiso lanzar en el Caribe O que se quiso no Están ahí los equipos Están ahí los militares Y haciendo unos supuestos ejercicios La razón de eso es política Bien, ahora digo La razón de la decisión de Donald Trump Sobre quitarle los fondos Que da Estados Unidos a la OMS También es política Lo que ha querido es justificar La forma torpe En la que manejó Todo el tema del coronavirus Que aún teniendo todas las informaciones del lugar Vivía sometido a una chanza permanente Un relajo Una chercha con esta pandemia Y hoy es una realidad que le está dando en la cara Y el pueblo americano Por más republicano que en ocasiones suele ser Señores, hay que estar claros Que hoy está mirando con detenimiento La forma absurda con la que se ha manejado su presidente Así es, pero tú sabes que esta situación No le ayuda en nada a Donald Trump Un presidente que de por sí Ya tiene pues su popularidad totalmente en el piso Por la mala gestión que ha hecho De esta crisis Y que esto podría llevar hasta a cambios En la Casa Blanca Porque los números no favorecen a Donald Trump Por el mal manejo de la crisis ante el COVID-19 Y tomar esta medida no le favorece Todo lo contrario Y decía ayer En la ONU Decían y le llamaba la atención A Donald Trump De que no era momento De tomar esta posición Porque ahora más que nunca La OMS necesita apoyo Y todo esto surge Porque la semana pasada Donald Trump decía Que si se descubría Que la OMS Pues había tenido información Y no había hecho nada Pues le iban a cortar los fondos Pues ayer Taiwán sacó a relucir una carta Que le había enviado A la OMS En diciembre Donde la OMS había dicho Que eso no era cierto Entonces Taiwán sacó a relucir la carta Donde le explicaba De un posible brote Brote del virus Del virus De una neumonía severa Y de hecho Taiwán tomó sus medidas Inmediatamente se enteró de esto Y por eso vemos Que Taiwán a la fecha Es uno de los países Donde menos muerte ha habido Porque tomaron medidas a tiempo No ha sido tan impactado Sin embargo Como tú bien señalas Tanira La Organización Mundial De la Salud Les respondió Al presidente Trump Hablando De que este No era el momento De suspender Los fondos Ante una crisis De salud Donde todo lo contrario Se necesita La mayor cantidad De recursos posibles Y colaboración Por parte de los países Para poder Pues tener Una cura En el menor tiempo posible Sobre esta Esta pandemia Este virus Sin embargo Muchos Expertos Científicos Y muchas Instituciones Universitarias Otras de investigación De la salud Y demás Hablan Que en el menor En el peor En el mejor de los casos El menor tiempo Para poder tener Una cura definitiva Que pudiera contrarrestar La mortalidad De este virus Es de un año A dos años Y esto Y esto entonces También se refleja En el tema económico De que tanto tiempo Nos obligaría Este virus A estar En nuestros hogares Y automáticamente Entonces se desprende De la situación Y la crisis De administración Sanitaria Por parte De los gobiernos Y el principal Organismo mundial Que rige El protocolo De salud Prácticamente Para todos los países Que es la organización Mundial de la salud Entonces eso cae En lo económico En el replanteamiento A partir de ahora Que tendrán que hacer Todos los países En su cotidianidad Tanto en el ambiente laboral En las costumbres Sociales Que tenemos Todos los seres humanos Dependiendo Nuestra procedencia Los latinos Que somos muy cercanos Los europeos Tal vez un poco más Fríos Pero evidentemente Que esto va a obligar Incluso por el tiempo Que hemos tenido Que estar En cuarentena Y los hábitos Que hemos tenido Que adoptar Va a obligar Un replanteamiento Del comportamiento De la mayoría De la humanidad Y del comportamiento Económico Incluso también Del comportamiento A partir de ahora Y un nuevo replanteamiento De lo que es El protocolo sanitario De los países Y que tan De importancia Los países Le van a empezar A dar A el sistema sanitario Si vemos Si vemos Que países Como Estados Unidos Que destina Un porcentaje importante De su PIB A el sector salud En comparación Con países Como República Dominicana Que ni siquiera Llega a un 3% Es tiempo Luego de esta crisis Todos los sistemas De salud A nivel mundial Se van a cambiar Esta crisis sanitaria Obliga a todas Las naciones A replantear Su sistema de salud Su sistema De seguridad social Su sistema Lo seguro Todo eso Porque Ha quedado en evidencia Los sistemas fallidos Que hay en muchos países Sobre todo En la región De Latinoamérica Así es Mira A mí me preocupa Que vemos Como países Como España Italia China Y otros países Que han sido Impactados Con este virus Ya han podido En un momento Tuvieron un desbordamiento Una cantidad De contagios Contagios comunitarios Masivos Números importantes De fallecidos Sin embargo Llegó un punto En que Bueno La tendencia De las estadísticas Y de los informes Eran A reportar Pacientes Dados de altas Y la baja En sus números De muerte En América Latina Ha sido todo lo contrario La tendencia Es presentar Informes Donde cada vez Vemos mayor Incremento De contagios Y mayor cantidad De personas Fallecidas Bueno Nadie Esto precisamente Por Un comportamiento Social Generalizado No solamente En República Dominicana Sino en prácticamente Todos los países De América Latina Donde Ha impactado Con Con mayor Fuerza El virus ¿Qué pasa? Tenemos que entender Que eso es parte También Donde se pone En refleja Donde se refleja El cúmulo De muchas cosas Desde la educación De los ciudadanos Y cuando me refiero A educación No es solamente A usted ir a la escuela A aprender español No en matemáticas Y sociales Sino La responsabilidad Como social Como miembro De la sociedad Que debe tener Una persona Frente a su país Frente a las normas Y todo eso Entonces También la falta De empleo Los niveles De desigualdad Las carencias De los gobiernos De suplir Las necesidades Básicas De los países Como nosotros Hacen que muchas personas Aunque quieran Aunque entiendan Que hay una situación Sanitaria Más no la comprendan Obliga Que esas personas Tengan que salir Y exponerse Y esto entonces Lo que ha Traído Como consecuencia Es precisamente Ese incremento De contagios Y una Inconciencia total Por parte De la ciudadanía De poder tomar Las prevenciones De lugar Las medidas Impuestas por el gobierno Nadia Se ha establecido Un comportamiento Del virus Es un comportamiento Que habla De un ascenso Moderado Después un ascenso Vertiginoso Después una meseta Después el pico Entonces ya luego Empieza el descenso Entonces eso va pasando Con todos los países La realidad De todo esto Es que Latinoamérica En este momento Está en sus dos Estapas iniciales En parte Ascenso vertiginoso Que ya es el caso Por ejemplo De nosotros Que tenemos muchísimo Tiempo De nuestro paciente Número uno Y el caso Particular de Brasil Que se está ahora Ahora es que Él se está metiendo En esa En esa En esa En esa faceta De Está todavía En ascenso moderado Eso viene En ascenso vertiginoso Prontamente Y también Está el caso De México Yo pienso señores Que si nosotros Estamos viendo Esta realidad Con Estados Unidos Con Italia Con España ¿Qué le hace pensar A ustedes Que Brasil Y México También Con cantidades De habitantes Tan altas No van a cambiar Las mismas situaciones Yo quiero También Francis Perdón Que te interrumpa En ese sentido Aparte De la naturaleza Del virus Per se Y de la forma De su propagación Y de las etapas Que muestra esto En cuanto a lo que es El contagio Comunitario También Si te fijas Los países Que estamos hablando Han tomado Han tomado En principio Actitudes Muy ligeras Frente a la realidad De lo que era La pandemia Por eso te digo Que en el caso De América Latina Independientemente De la naturaleza Del virus De la pandemia Como tal Influye mucho También El comportamiento Social Comenzando Desde las autoridades Que son quienes Se encargan De regir Las medidas De poner Las normas Que se deben Cumplir Para la prevención Apegándose A un protocolo De la Organización Mundial De la salud Hasta el tema De la concienciación De la ciudadanía Fíjate que Donald Trump En principio Minimizó El hecho De esta Pandemia Incluso Hubo un momento En que decía No Aquí hay que aperturar La economía Porque Estados Unidos Es un país Que no puede estar Cerrado Dijo El alcalde De la ciudad De Nueva York El gobernador Dijo que Ellos van a tomar Sus medidas Porque Donald Trump Está pensando En reabrir Todas las Y el alcalde Dijo que no Que no será así Que va a tomar Su decisión Ante la situación Que vive El estado de Nueva York Que es uno de los Más afectados En ese país Pero es donde Más contagios Hay en este momento De hecho Reportó dos mil Y tantas muertes En los últimos dos días El máximo Número de muertes Que había reportado Hasta el momento También vemos El caso De Bolsonaro En Brasil Que también dijo Se refirió En un momento A esta pandemia Como que eso Era un simple resfriado El caso de México Que el presidente De México En principio Dijo que no Que las personas Que salieran Entonces si te fijas Donde ha impactado Esto en América Latina También ha sido Por una actitud Irresponsable Desde las autoridades Hasta la ciudadanía En sentido general En el caso nuestro Si bien se han tomado Medidas No menos cierto Es que Insisto Las autoridades Han sido Muy consecuentes Con la ciudadanía Respecto a El incumplimiento De las medidas Muy suave Así es Lamentablemente En nuestro país Da pena decirlo Pero para que podamos entender Tiene que ser Con el látigo O con represión Como le quieran llamar O con dictadura O el nombre Que quieran ponerle Los sectores Que en algún momento Buscan sacar ventaja De una u otra cosa Pero aquí Se debe Redoblar Los esfuerzos Para que Las personas Cumplan con las medidas Tu mañana Bye Cachicha